El origen del maíz aún se desconoce, pero existe la posibilidad de que el maíz más antiguo de Sudamérica se haya cultivado en el Perú. Hoy la Universidad Agraria de la Molina ha presentado los resultados de las excavaciones hechas entre los años 2007 y 2011 en los sitios arqueológicos de Paredones y Huacaprieta. Los resultados obtenidos han permitido conocer que se sembraba maíz en el Valle de Chicama tan temprano como en México hace 7200 años. Este fechado sería el más antiguo que existe para fósiles de maíz en el mundo hasta ahora. El estudio de los fósiles de maíz fue realizado por Alexander Rothman, profesor de la Universidad Agraria La Molina. La conclusión a que hemos llegado es que el maíz en el Perú tiene una antigüedad tan igual y posiblemente mayor que la de México. ¿Esto qué significaría? Significaría que el Perú es un centro primario de diversificación de maíz y ha tenido una evolución independiente de la del maíz mexicano. La abundancia de razas de maíz que tenemos en el Perú que supera a la de México es indicativa de que el maíz ha tenido en el Perú una evolución independiente muy antigua y tiene las posibilidades de ser una de las fuentes más valiosas de germoplasma para el mejoramiento del maíz no solo en el Perú sino en el mundo. ¿En un marco de cuántos años se han realizado esas excavaciones? Estas excavaciones se realizaron por los arqueólogos Tom Dillighay y Ducho Bonavía, parte de nuestro equipo, entre 2007 y 2011, en los sitios de Huaca Prieta y Paredones en el Valle de Chicama. ¿Cuánto sería la antigüedad del país encontrado? El maíz que hemos encontrado fechado por AMS con toda seguridad es 6.700 años antes del presente, pero también tenemos muestras de materia orgánica carbonizada cercana al maíz que llega hasta 7.200 años. ¿Cómo ha sido encontrado esto? ¿En tusas? Estos son 295 tusas. O sea, es un número muy abundante, es uno de los yacimientos más abundantes que se ha encontrado arqueológicamente de maíz en buen estado. Ahora, ¿los estudios continúan? Los estudios continúan, se van a seguir haciendo ahora los estudios de biología molecular de estos maíces para ver qué genes tenían y ver cómo los podemos usar. En el futuro es que nuestros arqueólogos, nuestras universidades, le dediquen más atención a la arqueología en las cuevas más antiguas, en la sierra, porque ahí vamos a encontrar las raíces de la agricultura peruana. ¡Gracias!